En la que es miércoles 30 de enero del 2019 tenemos el día de la tierra rítmica, huac, cabán, el quino día número 97 de los 260 quines o días del sol quín. Para los mayas el sol emite 260 frecuencias constantes, son ciclos, conocer las tendencias energéticas de los días nos ayuda a fluir y conocer la tendencia energética a la frecuencia de acuerdo a nuestro día de nacimiento. Continuamos en la onda encantada de el humano magnético, 13 días que se nos invita a ser más conscientes de las decisiones que tomamos, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. La tierra, cabán, es el sello solar maya número 17 de los 20 sellos sagrados, aquí la tenemos, la tierra. La tierra nos recuerda que somos expresiones de la tierra. El alma encarna en un cuerpo físico para tener una experiencia terrenal física. Hoy es un buen día para conectarnos con la naturaleza, caminar descalzos en el pasto, en el suelo, abrazar un árbol. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. nos muestra la perfecta armonía. En este día es recomendable prestar atención a las sincronicidades que se dan. Esas señales, esas aparentes casualidades son eventos que tienen el potencial de cambiar para conectar el rumbo de nuestras vidas. Eso es si estamos enraizados viviendo el momento presente, el aquí y ahora. Porque aspectado en sombra, el reto es estar pensando constantemente en dramas familiares, de amistades, estar pensando constantemente en el pasado o en el futuro. También evitar sobreidentificar las señales porque a menudo en este camino de desarrollo la conciencia espiritual, como le quieran llamar, podemos perdernos de alguna manera y sentir que todo es una señal, ¿verdad? Y sobreidentificamos. La tierra nos recuerda la evolución. Estamos evolucionando y tenemos esta experiencia terrenal para expandir nuestro nivel de conciencia. Para los mayas existe la reencarnación y cuando encarnamos es una oportunidad de demostrar realmente el conocimiento. Es como, es un maya, una ilusión, una ilusión es como una película. Cada uno tenemos nuestras películas. Ahora, si vieras la película de tu vida ahorita, que hicieran una película desde que naces hasta ahorita, hacen la película y va a haber gran estreno. La van a pasar en el cine, ¿verdad? Y tú la vas a ir a ver. Y vas y compras tus dulces y tu soda y etcétera, palomitas y todo. Honestamente, si vieras la película de tu vida hasta ahora, ¿qué sentirías de la película? ¿Te emocionaría? ¿Te inspiraría? ¿Te deprimiría? ¿Te saldrías de la película? No sé, pero bueno, la vida es una película. El protagonista es el alma, ¿verdad? Y no solamente somos el actor, somos el director, el productor, todo. El tono número seis, numerología maya, la barra y el punto, es el tono rítmico, huaca en maya. La barra y el punto nos recuerda el equilibrio. Mantener el equilibrio, especialmente en cuatro áreas de nuestra vida. En lo físico, prestar atención al cuerpo físico, nutrirlo, el cuerpo habla. Cuando tenemos un dolor, un padecimiento, es que algo, algo no anda bien. Lo mental, usar la mente, no dejar que la mente nos utilice. La mente es una herramienta maravillosa que le ayuda a la conciencia, pero no somos la mente. La mente crea un ego, una personalidad. Lo espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia terrenal, física, recordarlo, trabajar más el espíritu y lo emocional. Sentir las emociones, pero no consentirlas, especialmente las emociones tensas. Continuamos en el año de la luna cósmica, estamos teniendo una purificación emocional, sentir las emociones, pero no consentirlas, y trascender creencias que nos limitan. En la cruz de oráculo, el quinguí es el mismo que el quindestino, se duplica. Por lo tanto, la energía es todavía más intensa, y la tierra acaba de nos invitar a disfrutar de lo terrenal. Podemos poseer todo lo que queramos, pero evitar que las cosas nos posean realmente. La felicidad es una decisión personal. Nada ni nadie nos puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos. Nosotras mismas no viene de una persona de posesiones. Las posesiones te pueden dar una felicidad temporal, te emocionas, ¿verdad? Y tengo algo nuevo y todo, y luego pasa. Y nos damos cuenta que verdaderamente lo que nos hace felices no cuesta dinero. El quina análogo es el don del día y es el don de la comunicación. Un buen día para realmente prestar atención a nuestra comunicación es el glifo maya número 2, ik, el viento. La mayoría ya no nos comunicamos de una manera efectiva, especialmente con los textos y todos. Hay muchas palabras que se contraen, no se pone puntuación, etcétera. Y bueno, cuando mejoramos la comunicación, porque no es tan importante lo que queremos decir, lo que decimos, sino lo que la gente entiende. O sea, si entienden totalmente algo que no era, y eso pasa a menudo. Prestar atención a la comunicación y a la dualidad. El viento es la dualidad. Es la expresión, expresarnos. Estamos aquí para expresar nuestra verdadera esencia. El poder oculto es la semilla. La semilla nos invita a romper las cáscaras que nos limitan a tomar riesgos. Ese es el poder. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras. Y una semilla puede pasar una eternidad como semilla. Para los mayas, nacemos como semillas y la vida es una oportunidad para romper esas cáscaras, germinar y florecer. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados, metódicos, nos cuesta salir de la zona de comodidad. Y el reto del día, que es el quina antípoda, es la energía de la mano, manik. El sello solar número 7 y el reto es el realizar, el concretar, el evitar postergar, porque es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy siempre, ¿verdad? La mente no luego, si nos da flojera o no queremos hacerlo, inventamos, no, luego lo voy a hacer y así se va. O a veces también tiene que estar relacionado apego a herramientas espirituales, utilizar las herramientas, estos videos, lecturas, cristales, información del internet, pero saber que el poder reside en nosotros es el autoconocimiento y es la sanación. Un buen día para realmente perdonar, sanar heridas de la infancia. Es la sensibilidad. Aspectado en sombra, uno puede ser, si se molesta, puede ser una energía intensa. Es la energía del venado. Y uno piensa que un venado siempre como muy tranquilo y todo, pero no sé si han visto cuando se enojan, o sea, de esos cuando tienen hasta cuernos, son bien agresivos. Estamos transitando el castillo blanco norte del cruzar, que es el soltar, el desapego hasta el desapego mismo. Todos estos días realmente ser más consciente de todos los apegos que tenemos. La felicidad no depende de alguien o algo, es una decisión personal. Y estamos en la onda encantada del humano. Estos 13 días aquí está el humano. La onda encantada, aquí seguimos. Está en el Ki 92, hasta acá. Y bueno, empezó el 25 de enero del 2019. Corre hasta el 6 de febrero del 2019. Estamos aquí. Con el tono 6 equilibramos para tomar mejores decisiones. Como humanos, realmente no dejar que las decisiones nos tomen. Y lo hacemos conectándonos con la tierra, prestando atención a las señales que ocurren. La mayoría de las personas, pues no estamos en el aquí y ahora y no vemos las señales. Nuestro ser superior, hay muchas energías que nos apoyan, que nos guían, pero eso sí estamos viviendo el momento presente. Y nuevamente, el propósito lo marca el humano, prestar atención a las decisiones, ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. Porque la mayoría de las personas nos cuesta ejercerlo. Las decisiones nos toman, somos muy emocionales. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar en una relación de pareja, si estás solo y realmente andas buscando esa pareja, esa alma gemela, tiene beneficios, pero también tiene costos. Estar solo tiene beneficios, pero también tiene costos. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Es como muchas personas que deciden casarse y tener ese ritual que nos han impuesto del vestido y todo. Más que nada es por lo emocional, es como la cenicienta, sentirme especial y todo. Pero nos han condicionado y realmente no nos damos cuenta. Entonces, muchas personas se casan y quieren tener los beneficios de estar casado y los beneficios de cuando estaban solos, la libertad y todo. Ya no se puede, ya estás con alguien. Entonces, costo-beneficio. Si te interesa conocer más acerca de ti, tener una lectura personal, acerca de la tendencia de tu energía, de tu dualidad, conocer una de las 260 frecuencias y luego de aquí hay muchísima información. No nada más es el sello y el tono. Tienes la cruz de oráculo, ¿verdad? Tienes la onda encantada, todo. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF más de 50 páginas con información valiosísima y años de investigación, literalmente. Y un video como este, pero de unos 35 minutos, tus 35, 40 minutos, donde comparto información, la cual tiene el potencial de mejorar tu vida con una palabra, una frase que te resuene. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa uno de los cursos, ahorita Valeria, Gratitud Infinita, adquirió el curso y bueno, hemos estado con apoyo vía WhatsApp y ayuda. Está todo el material ahí que se da, pero obviamente requiere mucho, por ejemplo, de la parte de uno de memorizar, por ejemplo, los sellos, los tonos, etcétera, pero con el apoyo vía WhatsApp ha sido maravilloso realmente, porque nos podemos comunicar si tiene una pregunta y eso, y bueno, si te interesa, no estás solo. Y ahorita hay muchos cursos así, con apoyo, y con apoyo es diferente porque se pueden ver más tus dudas. A lo mejor es algo, entiendes mucho, pero hay algo que te frena, pues a veces uno ya se frena y lo deja porque dice, ay, qué flojera, no? Pues con esto podemos hacerlo. Si te interesa, visita factormaya.com. Si deseas hacer un apoyo económico para comprar alimento para perritos, aquí que ayudamos callejeros, te lo agradezco infinitamente. En factormaya.com hay un enlace. Luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en su camino, los reconozco, valoro, respeto y la que es. Hayung Hunapko, Hevamaya, Hemaron.